Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy voy a estar haciendo una compra en Walmart. Casi siempre en Walmart las compras las hago utilizando la aplicación de iBota. Si no tienen la aplicación, en la descripción del video van a encontrar el link para que lo descarguen. Adicionalmente también voy a estar usando la aplicación de ShopKicks. Igual en la descripción del video tienen el link para descarga. Y por ambas aplicaciones siempre dan bonos de bienvenidos cuando ustedes rediman sus primeros recibos. Tenemos actualmente dos bonos vigentes en la aplicación de iBota. Yo tengo uno de 10 dólares cuando redima 40 ofertas y expira el 29 de marzo. Y tengo esta que colocaron el día de hoy de 3 dólares cuando redima 15 ofertas. Y este bono expira el 25 de marzo. Entonces voy a tratar de completar uno de los bonos que sería el de 3 dólares redimiendo 15 ofertas. Lo bueno es que cuando tenemos dos bonos activos, las ofertas que hagamos califican para ambos bonos. Entonces lo que voy a estar haciendo es tratar de completar uno de los bonos y ver cuántas ofertas entonces me quedarían para tratar de completarlas durante la semana antes de que el otro bono expire. Entonces bueno, ahora sí vamos a comenzar con el video, con las ofertas que voy a estar realizando el día de hoy. Lo primero que voy a estar agarrando son estos de Laughing Cows. Tienen que agarrar estos que dicen blends específicamente, ya que para ellos hay reintegro en la aplicación de iBota de 2 dólares con 99 centavos. Y cuestan 2 dólares con 98, así que después del reintegro quedan completamente gratis. Los siguientes son estos Kraft, Parmesan Cheese, que cuestan 2 dólares con 98 centavos. iBota tiene reintegro de 75 centavos y se puede redimir hasta 5 veces. Y también Shop Kicks tiene reintegro para ellos de 150 Kicks. 150 Kicks equivale aproximadamente a 60 centavos. Y es para el de 5 onzas, este califica. Entonces después de los dos reintegros, que serían un total de 1 dólar 35 entre la aplicación de iBota y la aplicación de Shop Kicks, nos viene quedando este producto en 1 dólar con 63 centavos. El siguiente que voy a agarrar son estas bebidas que cuestan 2 dólares con 48 centavos. Pueden agarrar ya sea estas de acá o estas de acá, las dos califican para este reintegro de 2 dólares y el límite de 2. Entonces después de los dos reintegros nos quedan por 48 centavos. Lo pueden hacer dos veces, pero recuerden que si están haciendo el bono, tienen que hacer ofertas distintas. Porque si hacen la misma oferta dos veces, solamente les va a contar una sola vez para el bono. Lo siguiente que voy a agarrar son estos Enis Macachí que cuestan 1 dólar. Yo voy a agarrar dos de ellos. Serían 2 dólares por los dos. Y voy a utilizar un cupón de 50 centavos en la compra de dos que imprimí de coupons.com. Entonces después del cupón voy a pagar 1 dólar 50, pero Aibota tiene reintegro de 20 centavos en la compra de uno y se puede redimir hasta 5 veces. Entonces por dos cajitas de ellos recibiríamos 40 centavos de Aibota, quedando después de todos los reintegros en 55 centavos cada uno. Lo siguiente que voy a agarrar son estos Vela, comiditas para perros, las húmedas, que cuestan 62 centavos. Voy a agarrar dos de ellas y voy a utilizar un cupón compra uno, llevo uno gratis, que vino en el safe, lo que antes era el retail minot, del 14 de marzo, si es para Ash. Entonces después de los dos cupones voy a pagar 62 centavos por los dos, pero Aibota me regresa 10 centavos en cualquier comidita de perros. Dice que es para secas, pero sí está calificando estas mojadas. Entonces después del reintegro de Aibota me vendrían quedando 52 centavos por los dos. Perdón por mi niña, pero ella le dice a mi perro que se llama Ashley y ella se emociona cada vez que se los agarro porque a ella le encanta dárselos. Entonces bueno, me voy a llevar dos de estos, 52 centavos por los dos productos. Y estos de Aibota generalmente también califican para los bonos. Siguiente que voy a estar agarrando son estas Colgate Renewal que cuestan 6 dólares con 96 centavos. Hay cupones de 50 centavos que vinieron en el safe del 21 de marzo, pero yo no los tengo, sin embargo me voy a estar llevando una de ellas. Si ustedes lo tienen lo pueden agarrar y les tocaría pagar 6,46 después del cupón. Pero Aibota nos regresa 5 dólares por comprar uno y aparte 10 centavos en cualquier marca de pasta dental. Y Shopkick nos está regresando 500 kicks que son como 2 dólares. Entonces en total recibimos 7 dólares con 10 de las aplicaciones, quedando el producto gratis más una pequeñita ganancia como de 54 centavos. Ahora, si no tienen el cupón como en mi caso, igual les quedaría gratis, pero sin ganancia. Esta es una compra bien fácil que pueden hacer. Estos desodorantes de gilet que están en la parte de travel size de viajero, cuestan 1 dólar con 97 centavos. Y Aibota nos regresa 1 dólar si escanea esta variedad y si califica. Entonces después del reintegro de Aibota nos vienen quedando por 97 centavos. No es un gran precio, pero si están tratando de completar un bono, pues es un producto que les puede ayudar allí a llegar a la cantidad de rebates que necesitan. Esta compra también se la había compartido ya la semana pasada, todavía está vigente, todavía la pueden hacer. Y es en los desodorantes de Dikri. Lo mejor sería agarrar uno de hombre y uno de mujer. Ambos cuestan lo mismo, cuestan 4 dólares con 97 centavos. Vamos a agarrar, como ya les dije, 1 y 1. Y vamos a utilizar estos cupones, uno de 2 dólares para un desodorante de mujer de spray y uno para hombres, ambos vinieron en el Unilever. Después de los dos cupones, vamos a pagar 5,94 por los dos, pero la aplicación de Shop Kicks tiene un reintegro de 850 Kicks cuando los compramos juntos, el de mujer con el de hombre. 850 Kicks equivale como a 3 dólares con 40 centavos aproximadamente. Y de la aplicación de iBOTA recibiríamos como 2 dólares con 50, 1 dólar 25 por cada uno. Entonces, después de todos los cupones y después de todos los reintegros, los dos desodorantes nos vienen quedando completamente gratis. Voy a agarrar estos dos champús. Este cuesta 4 dólares con 94 centavos. Tenemos un cupón de 1 dólar 50 que vino en el Unilever. Entonces, después del cupón, vamos a estar pagando 3,44. Pero la aplicación de Shop Kicks tiene un reintegro de 900 Kicks que equivale aproximadamente como a 3 dólares con 60. Entonces, después del reintegro de Shop Kicks, este 3M nos viene quedando completamente gratis. Yo agarré la semana pasada el acondicionador, entonces ahora me estoy llevando el champú. Y este suave, champú para hombres, cuesta 1 dólar con 98 centavos acá en mi tienda. Tenemos cupón de 1 dólar 50 que vino en el Unilever. Entonces, después del cupón, vamos a pagar 48 centavos. Pero la aplicación de Fashion World tiene un reintegro de 750 puntos. Equivale a 75 centavos. Entonces, después del reintegro de Fashion World, nos viene quedando también completamente gratis. Tuve que grabar esto en un área aparte porque el área de champú está un poquito llena. Entonces, bueno, les dejo estas dos oferticas por acá que son muy buenas también de hacer. Lo siguiente que voy a agarrar son estos Dulcolax que cuestan 4,98, son los de 25 cantidades. Voy a utilizar un cupón de 3 dólares que imprimí de coupons.com y voy a redimir un dólar de la aplicación de iBota. Así que después del cupón y después de iBota, me vienen quedando el producto por 98 centavos. Si consiguen estas tarjetas, tienen que ser las de American Greetings. Pueden agarrar estas que cuestan 47 centavos, las que son las más económicas y iBota nos está regresando 3 dólares por ellas. Vamos a comprar 3 de ellas a 47 centavos cada una. Serían 1 dólar 41 por los 3. Pero iBota nos va a regresar 3 dólares por comprar 3. Entonces, después del reintegro de la aplicación de iBota, vienen quedando gratis más una ganancia de 1 dólar con 59 centavos. No todas las tiendas venden esta marca, así que bueno, tienen que revisar en su Walmart si las consiguen. Lo siguiente que voy a agarrar son estos bots para el diswatcher que cuestan 3.97. No tengo cupones para ellos, simplemente voy a estar pagando los 3.97. Y iBota tiene reintegro de 2 dólares para ellos, así que después del reintegro de iBota, nos vienen quedando por 1 dólar con 97 centavos. Y voy a estar agarrando también estos productos de Gerber que cuestan 2.54. Y iBota nos está regresando 1 dólar 50. Así que después del reintegro de iBota, nos vienen quedando por 1 dólar con 4 centavos. Y ya por último, voy a agarrar estas Morton Season que cuestan 1 dólar con 60, las de 8 onzas. Y iBota nos regresa 50 centavos por comprar una de ellas. Así que después del reintegro, nos quedan por 1 dólar con 10, las pequeñitas de 8 onzas, que son estas de acá. Y estas son los rebates que voy a estar agarrando por el día de hoy. Creo que acá ya tengo los 10 que necesito para que me den el bono de iBota. Igual voy a pasar por la caja, espero que todo salga bien y les dejo saber cómo me fue entonces con los reintegros de la aplicación de iBota. Aquí faltan los velas, pero mi niña los tiene aquí acaparados. Entonces, estas son las ofertas que voy a estar realizando el día de hoy. Ok, acá les muestro entonces la compra que estuve realizando el día de hoy. Me fue bastante bien, no tuve problemas afortunadamente con ninguno de los cupones. Acá les voy a mostrar mi factura. Antes de cupones, el total de la compra fue de 54 dólares con 42 centavos. Después de los cupones, yo estuve pagando 40 dólares con 85 centavos. Acá pueden ver todos los productos y todos los cupones que se aplicaron. Yo pasé primero todo lo que llevaba cupón, allí los pueden ver, y al final pasé todos los que no llevaba cupón. Me gusta hacerlo de este modo, simplemente para mantener un orden. Acá pueden ver cada producto con cada cupón que se descontó. Todos los cupones que mencioné en el video pasaron sin ningún inconveniente. Entonces, estuve pagando 40 dólares con 85 después de los cupones, como ya les mencioné, antes de taxes. Recibí todos los reintegros de la aplicación de iBot. Acá se los voy a ir mostrando para que puedan observar todos los reintegros que yo estuve recibiendo. Y aquí al final pueden observar que sí me dieron el bono de media semana. Eran 3 dólares, en mi caso, por redimir 15 ofertas. La cantidad de ofertas y el dinero varía por cuenta. Y adicionalmente me gané un bono por los ENIS, porque ya yo había hecho esta oferta anteriormente, y un bono por el nivel 2 de marzo. Estos bonos también cambian, requieren redimir ciertas ofertas en cada nivel. Ya yo con las ofertas que completé hoy, me gané un dólar por ese nivel. Y entonces allí en total estuve recibiendo 27 dólares con 84 centavos. Y ya estoy bien cerquita de completar el otro bono. Ya solamente me faltan 11 ofertas. Entonces, bueno, entre las compras de Publix y las compras que realice durante la semana, espero completar este bono también. Pero ya estoy bien cerquita, solamente me faltan 11 ofertas. Y este bono vence el día 29, prácticamente el 28 de marzo, que vendría siendo el día domingo. Así que bueno, tienen hasta el día domingo para hacer este bono. Hay bastante tiempo para terminarlo. Acá tienen 15 rebates que pueden redimir. Si tienen el mismo bono que yo, pues si consiguen todos los productos, allí se van a ganar el bono. De la aplicación de Fershy World, en total recibí 85 centavos aproximadamente. Fueron 859 puntos que me dieron allí en total por los suaves y unos punticos extras allí por los N y por cualquier recibo. Y de la aplicación de Shop Kicks, yo espero recibir 2.400 Kicks. 2.400 Kicks equivale a 9 dólares con 60. Para saber a cuánto equivalen los Kicks, es bastante fácil. Un dólar son 250 Kicks. Entonces, para que ustedes sepan cuánto están recibiendo o cuánto van a recibir, simplemente van a dividir los 2.400, en este caso, entre 250 y ahí les da lo que deberían recibir de Shop Kicks. Entonces, en resumidas cuentas, como ya les dije, mi total a pagar fue de 40 dólares con 85 centavos. Recibí 27 dólares con 84 de iBota, recibí 85 centavos de Fush Reward y voy a estar recibiendo 9 dólares con 60 centavos de la aplicación de Shop Kicks. Eso deja toda mi compra en tan solo 2 dólares con 56 centavos. Buenísimo precio para estos productos y adicionalmente, como ya les dije, ya solamente me faltan 11 ofertas para completar el bono, que la verdad es que se hacen bastante fáciles. Lo que pueden hacer, algunas de estas ofertas las vuelven a resetear. Si se las resetean, ustedes las pueden volver a hacer. Cada vez que resetean una oferta y ustedes la vuelven a hacer, les cuentan como si fuera otra oferta para el bono, como si fuera una oferta distinta. Y bueno, como ya les dije, por ejemplo, yo hago cupones en Publix, entonces en Publix yo también agarro algunas oferticas con la aplicación de iBota. Allí trato de completar el bono y si no, lo que hago es repetir cuando me la reseteen como en dos días. Entonces bueno, esto ha sido todo por el video. Recuerden que todos los links de todas las aplicaciones están en la descripción del video y la mayoría de las aplicaciones dan bonos de bienvenidas cuando ustedes escaneen sus primeros recibos. Espero que el video les haya gustado. Si el video les gustó no olviden darle like, recuerden suscribirse al canal y nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan un bonito día. Bye, bye. ¡Gracias!